¿Qué análisis haces del partido más allá del resultado? Creo que estuvo trabado, yo tenía una defensa dura y el ataque era bueno igual, pero lo supimos manejar bien y gracias a los goles y al planteo del profe lo ganamos. ¿Y en qué hizo hincapié para plantear este partido? No, no, nos dijo que hoy había que ganar así o así porque si no quedamos fuera y bueno, tuvimos que ganarlo. Bueno, el resultado acompañó, fue contundente y vos marcaste un gol. Sí, sí, gracias a vos y me dio el gol hoy. ¿Y en cuanto a lo que viene, cuál es el próximo rival? Mañana jugamos contra Aysén. ¿Partido también complicado? ¿Saben algo del rival? ¿Cómo viene la mano? Nos dijeron que no es tan complicado, pero bueno, hoy estos partidos son todos complicados, así que hay que jugar con toda la seriedad de todos los partidos. ¿Y en cuanto al grupo, al equipo, cómo vi por ahí que estaban elongando y demás, quedaron todos bien, hubo algún lesionado? No, no, creo que no, no, ninguno lesionado, gracias a Dios, estamos todos bien. ¿Y en cuanto al campo de juego, qué te pareció? No, está muy bien, medio pesado por el calor y la humedad, pero no, está bien, está muy bien.